¡Aplausos! La gente que nos ha estado escribiendo con el asunto este De cómo es el asunto de las comidas, de los cipacks de comida que vamos a regalar el Día de las Madres Y tengo para decirles que no son para los suscriptores de este canal Son para aquellas madres, ¿no? Que están solteras, que tienen hijos Y ese día, en vez de uno regalarle, qué sé yo, un juego de taza o una greca Nosotros lo que vamos es a regalarle un cipack de comida Donde va a contener el pollo, va a tener arroz, habichuelas, aceite, espagueti, etc. Esa es la idea, esas son las cosas que nosotros vamos a hacer con esta promoción que estamos haciendo Ayudando gente, ¿verdad que sí, Claudio Cial Paulino? Así, así es, ese es el canal del show de Duane, el que más premios da Así que ya ustedes saben, no se pierda cada contenido que tenemos preparado para todos ustedes Y recordarle a la gente que tienen que suscribirse a este canal Activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video Te llegue la notificación Así mismo es, mira, tenemos que hablar de farándula Porque es lo que le gusta a la gente, el chisme Y este canal está dirigido a eso, a la farándula Miren, hay unos rumores, unos rumores de que Karol G y Anuel AA Están coqueteando con volver Y que por eso, Jailin, la más viral, está en el país Pero yo no creo eso, yo sigo diciendo Y al final va a ser así, Karol G, Anuel y Jailin, eso es marketing Yo creo que las dos empresas que representan a esos artistas Hacen este tipo de cosas para llamar a la atención Providencia de esa vaina Si no la mataron para acá, será que ya cocinó malo Mira, pero esos rumores, señores Yo no creo, yo no creo que Jailin y Anuel hayan terminado Pero tampoco creo que Anuel esté de regreso con Karol G Es que como que no hay forma, tú me entiendes Como que no sé Aunque el público de ambos, tanto de Karol G como de Anuel Es el deseo más grande que esa gente tiene De que regresen En realidad, Karol G y Anuel tenían una bonita relación Duraron mucho tiempo Karol G es una muchacha como que sabe sobre llevar a Anuel Porque Anuel ¿Quién sabe llevar a Anuel? O Karol G, porque la diferencia que se ve ahora El Anuel de ahora al Anuel que estaba con Karol G Se ve un muchacho como con un poco bajo de peso Las ropas que se pone como que ya no son igual como se la ponía antes No, porque eso se puede, perdón, que se me interrumpa Eso se puede deber, Claudia Aquel tipo como tiene un concierto Quizá quería estar en forma y puede comer sano O sea, no necesariamente Yo sé lo que tú quieres decir Como que Anuel, como que no es feliz Como que está sufriendo con Yaeli No, no, sufriendo no, porque él está gozando Tú dices que está flaco Porque él está comiendo, él está comiendo carne Tú sabes que en buen dominicano Cuando una gente se está poniendo flaco Tú lo sabes que en buen dominicano Cuando una gente se está poniendo flaco Es porque está sufriendo, está pasando hambre Pero algo está pasando con Anuel Porque no se ve el mismo Anuel Como estaba anteriormente O sea, tú dices que Anuel está triste con Yaeli O sea, no es feliz Tú dices que no es feliz No, y los fans lo saben Lo pueden buscar para que vean Sí, se nota Porque es que Mira lo que pasa Un ejemplo Tú estás hablando disparate, Claudia Yo no creo eso Yo no estoy hablando disparate Yo estoy hablando de la realidad Porque es que se ve la diferencia En algunos videos La persona puede buscar los videos ¿Qué tú notas en los videos? No, cuando Anuel está con Yaeli Como que no se le ve la misma felicidad Que cuando estaba con Karol G No, no, no Yo no creo eso Yo no creo eso Ahora bien Si devolver Karol G y Anuel Prepárense que vamos a tener noticias Por el año entero No, si vuelven Eso es una cosa Un boom Y cuando viene a ver lo contrario Para que tú veas Pero sí Porque fíjate Porque fíjate que aquí se habla mucho De Yaeli y Anuel Después que él está con la Dominicana Sí, claro Aunque siempre se ha hablado de él Pero ahora más Sí, sí No, lo que pasa es que Como ya Anuel es una figura internacional En el caso de Karol G Cuando hay Y ellos también dan mucho De qué hablar Yaeli y Anuel Porque son dos personas Como tal para cual Y eso vende mucho Cuando las personas Cuando tú dices Tal para cual ¿A qué tú te refieres? Que son coritas Que si tienen que fumar juca Fumar juca Si tienen que beber romo ¿Tú crees que Yaeli y Anuel Son dos locos viejos? Porque Karol es como más pausada Como más chimba Tú sabes Más profesional Sí, sí O sea, tú crees que son dos locos Que Yaeli y Anuel Son dos locos que se juntaron Sí, dos locos que se juntaron No, hombre, no Yo no creo que sean dos locos Que se juntaron Pero creo que Que esta información ¿Verdad? Porque me ha llamado mucha gente Preguntándome Sí, busca el video Para que tú veas Porque acuérdate que Anuel Tuvo un concierto El fin de semana Sí En esta semana Y Yaeli vino Y le fue muy bien Vino aquí Vino aquí Y ya la gente está Porque acuérdate que esa gente Nunca se han separado Sí, lo único que yo le aconsejaría A Yaeli Que se prepare bien Que trate de buscar Manejo en cuanto al escenario Ya soy como artista Ya soy como artista Ya que lo que está comenzando Está comenzando Pero aunque tú comiences Tiene que arreglar las cosas Y ponerlas en su lugar Porque aunque ella sea joven O esté comenzando Hay artista Que en un día Pueden internacionalizarse Con un tema Y la gente reconocerlo Sí, porque ella no tiene un tema Ella no tiene un tema pegado Ella tiene varios temas Pero no pegado Que la gente la conoce Como el caso de Chivirica Hay muchas personas que lo cantan Entonces cuando tú Las canciones de ella Casi dicen mala palabra Y se refieren mucho A parte del cuerpo Es que supuestamente Esa es la tendencia Entonces no hacemos nada No, está bien La tendencia se puede hacer Lo que digo es Mejorar las letras Que puedan llegar Que puedan internacionalizarse Que puedan llegar A otros países Que nada más no sea Aquí en el patio O que nada más La gente del barrio la escuche A ella le falta mucho Para eso Es un proceso Ella lo que tiene Es que se dedicarse Es aprender Tú le estás pidiendo demasiado Y además tú la estás comparando Cúchale, tú la estás comparando Con Karol G Pero no importa O sea, es una cosa impresionante No importa Ella lo que tiene que prepararse Porque ella puede llegar Lejísimo Mejor Puede ser mejor que Karol G Si ella lo desea Pero tiene que prepararse Yo escuché en una entrevista A Karol G cantando una canción De Rihanna En inglés Y óyeme La muchacha canta bien Entonces si tú te preparas Experiencia y preparación Sí Porque ella tiene bonita voz Ella lo que le falta Es tener más confianza En sí misma Prepararse mejor Y hacer buenas letras Y tú vas a ver Que ya se va a internacionalizar más Bueno señores Recuerden que esto es el show de Duane Tienen que suscribirse a este canal Activar la campanita Para que cada vez que nosotros subamos un video Te llegue la notificación Dios le bendiga a todos Bye bye Abul Sabroso ¡Suscríbete al canal!